Sí, obviamente preocupado. Por ahí no tuvimos ninguna situación igual, no tuvimos llegada y bueno, eso se complica bastante. Pero bueno, hay que seguir trabajando, el responsable soy yo. A mí nadie me va a tener que decir qué jugador tiene que jugar y quién no, así que por ahí también me van a haber visto que me peleé con uno de la platea, pero bueno, es la realidad. El responsable soy yo, después si me equivoco soy yo. Pablo, se sigue notando que quizá no les llega la pelota a los delanteros, incluso algunos de ellos lo han dicho en una semana. ¿Cómo se cambia eso? Yo lo veo de afuera, pero en realidad me sorprende, si te lo han dicho vos, que regaló me lo dijiste a mí. Creo que si ya empezamos con ese tema va a estar medio complicado, porque creo que si ellos mismos se dan cuenta y me lo tienen que decir a mí, y nadie viene a decirme qué es lo que falta. Uno trabaja para mejorar día a día, pero bueno, después, obviamente, si te lo dicen por atrás, creo que estamos mal, ¿no? Pablo, ¿pensás que hay que tener más paciencia con el equipo? Que de a poco, a medida que van pasando las fechas, vas armando el equipo, teniendo en cuenta que, bueno, por ejemplo, la formación de hoy es la primera vez que juega todas juntas, ¿no?, con los cambios que pusiste. Sí, pero, no, paciencia, dos o tres partidos más. Obviamente, uno en esto, lamentablemente, hoy me mandan los resultados. Más allá de que yo sea del club, sinceramente, a mí me molesta, por eso estoy muy fastidioso y se debe de notar, ¿no?, porque, sinceramente, el equipo hoy tampoco jugó muy bien, lo digamos, no tuvimos profundidad y, bueno, eso lo pagamos muy bien. Pablo, buenas tardes ante todo. ¿Crees que es momento de darle más minutos juntos a Franchipane y Aguirre? No, ya lo vuelvo a decir, el equipo lo armo yo, después voy a decir yo si tiene que jugar juntos o no. Para mí hoy es otra prioridad, así que eso lo debe de ver con el Corredor de la Semana. Pablo, además de la entrega que mostraron por momento algunos jugadores de Andocibi, ¿qué podés rescatar? Nada, nada, porque no se juzga nada. Esa es la bronca que me da, porque, sinceramente, el equipo hoy no demostró nada. Más allá que sí, la entrega por ahí un poco, pero, bueno, yo, sinceramente, no me voy conforme para nada. Hoy habías propuesto de movida con Franchipane y con Velázquez, esa inclusión en la mitad de cancha, para que el equipo tenga más fútbol. ¿Por qué falló? ¿Por qué los jugadores no pudieron rendir? Bueno, no encuentro explicaciones. Uno lo pone con la confianza que le da, pero, bueno, ninguno estuvo a la altura, creo, más allá de un partido feo, porque, sinceramente, para mí fue muy feo, más allá de que hayan algunos dejado, creo que no se notó ninguna seguridad de mi jugador hacia ellos. ¿Se volvió a ganar un lugar en el equipo de Velázquez, Pablo? ¿O fue un buen primer tiempo? No, no sé, no sé. Eso lo voy a decidir. Ahora, ya mañana vamos a trabajar, vamos a ir. Ya el martes estamos saliendo para San Juan y, bueno, seguramente el martes vamos a un rato de fútbol y ahí decidiré qué equipo va a jugar. ¿Te merece alguna opinión la reacción de la gente? No, no escuché nada. Simplemente yo me pillé con uno que, bueno, me gritaba que sacara a un jugador y no le voy a hacer caso, porque hoy el responsable soy yo y si me equivoco, me equivoco yo. Pero, bueno, ellos tienen derecho a recriminar lo que sea. Uno tiene que estar tranquilo ahora y tratar de seguir trabajando para mejorar. El día que vea que no tenga mejoría el equipo, me voy a ir.